Nosotros sabemos lo que nos enferma. Cuando nos sentimos mal, nos enteramos que eres tú el que nos va a curar. Durante 10 años nos dicen, en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo, aprendiste a curar y tu ciencia te ha costado una fortuna. Tienes que saber curar. ¿Sabes curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos. Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad. La misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas. Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad, de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa. Dinos entonces, ¿de dónde proviene la humedad? Exceso de trabajo y falta de comida nos hacen flacos y débiles. Tu receta dice, tienes que aumentar de peso. Es como decirle al junco que no debe mojarse. ¿Cuánto tiempo nos dedicas? Es evidente, la alfombra de tu casa cuesta tanto como 5.000 consultas. Probablemente dirás que eres inocente. La mancha de humedad en la pared de nuestra casa dice lo mismo. Y bueno, para este bloque de poesía tenemos en línea a otro poeta de la ciudad de Bahía Blanca. Gastón Vázquez, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Qué tal, Gastón? Te saludamos desde acá de Río Colorado. Y bueno, te habíamos convocado para charlar un poco de este proyecto que tenés allá en Instagram también, ¿no? De pan poesía, ¿no? De pan poesía, ¿puede ser? Exactamente, sí. Pan poesía. ¿Podés comentarnos un poquito cómo ocurrió esto, cómo surgió la idea? Bueno, también un poco de vos, desde cuándo estás en el mundo de la poesía. Bueno, Gastón Vázquez, escribo poesía, narrativa, ensayo, hago panadería también. Y bueno, estaba haciendo estas dos actividades por separado, la de escribir poesía y hacer pan. Y bueno, el año pasado, por ahí por abril, creo que vi dos elementos que estaban muy juntos, que era un pedazo de masa que me quedó de todo el corte de bollos que había hecho. Vi una bandeja, entonces, no sé, se me ocurrió poner... Acá en Bahía Blanca hay un graffiti callejero muy conocido que es poesía, pero con C. Correcto, sí. Entonces dije, a ver, y formé la palabra poesía, con C. Le dije que leo de, después de que cociné el pan, lo cociné. Me gustó cómo quedó, lo compartí en ese momento, fue en Facebook primero. Bueno, vi que tuvo repercusión y después, bueno, subí la apuesta por un verso, que es de una poeta que se llama Melissa Petri, que dice, la vida es un poema, ¿no? Y bueno, también tuvo mucha aceptación y a partir de ahí empecé a sistematizar, dije, bueno, ¿por qué? Ya no recorto los poemas que a mí me gustan. Ese verso, ¿no? Esos versos donde se cristaliza el poema, donde hay mucha tensión lírica. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, me tuve que armar un perfil para este proyecto y, bueno, ahí empecé a hacer estos recortes, ¿no? Que es lo que yo busco, ¿no? Donde el poema se condensa, ¿no? Donde el poema brilla, ¿no? Donde el poema dice algo. La parte más sabrosa del poema, digamos. Sí, sí, se puede decir, sí. Es como cortar, ¿no? Y bueno, llevarse ese primer bocado a la boca, ¿no? Y degustarlo, ¿no? Creo que sí, mirá, es una buena imagen. Sí, igual esto tiene tantas interpretaciones, ¿no? Como gente que lo ve. Pero, bueno, desde la justificación que tengo que dar yo, creo que es esa, ¿no? Que también lo empecé a hacer intuitivamente y después vi que sí, que podía... Bueno, que es un poco como lo que pasa con el pan, ¿no? Empieza a leudar y, bueno, empieza... Es el principio de la levadura, ¿no? Es algo que empieza a generar otras cosas, ¿no? Empieza... Se empieza a expander. Claro, a multiplicarse. Sí, es... ¿Qué tal, Nino? Te habla, Gastón. Y bueno, agradecerte también, igualmente, por aceptar la nota en este incipiente programa. Y también, sí, te escuchaba recién y podía hacer esa analogía de esa transformación, ¿no? Que tienen las palabras. Y te quería preguntar también, ¿por qué la poesía, no? Dentro de los... También escribís otros géneros, pero no sé si es con el que más cómodo te sentís para expresarte diariamente. Sí, yo escribo, sí, como decís vos, ¿no? Diariamente, ¿no? Diario, ¿no? Con las dos afecciones, ¿no? Diario, llevar un registro de lo que uno va sintiendo, viviendo, ¿no? De hechos cotidianos o pasados propuestos siempre en el presente, ¿no? Y diario también de hacerlo casi diariamente, ¿no? Como que... Sí. Bueno, es el mismo trabajo que el pan, ¿no? Así como se trabaja y se hace todos los días y se come todos los días, la función poética es también, ¿no? Es una actividad diaria, ¿no? Más allá que no llegue por ahí a escribir todos los días. Pero siempre hay una idea dando vuelta, una imagen, un verso, una anécdota, siempre. Bueno, mi cabeza siempre está trabajando en torno a lo poético, ¿no? Que también puede pasar a ser, qué sé, un cuento, un ensayo, pero siempre el sustrato es la poesía. Sí, sí, obviamente usando el instrumento que por ahí puede cambiar. En este caso puede ser el pan y obviamente las manos que lo elaboran. Pero me parecía interesante recalcar esa transformación, ¿no? Que también tienen las palabras y que por ahí se transforman en algo que no esperábamos. A vos te pasó con este proyecto, no sé si tenías expectativas al iniciarlo y si realmente te ha pasado de ver la respuesta que ha tenido. Y no, no, no porque como te decía en principio, esto... Y es también un poco como empezar a escribir poesía. Uno va tanteando, va escribiendo, va mostrando y uno no sabe dónde puede terminar el texto, o en este caso estas imágenes que son de pan poesía, ¿no? Que ya se ha desgregado, ¿no? Por otros países, incluso hasta Europa, ¿no? Y sí, es un... Es extraño, ¿no? Por momentos es extraño, ¿no? Porque creo que nunca se ha conjugado estas dos artes, ¿no? Que es la panadería con la literatura, ¿no? Y bueno, creo que también da múltiples lecturas, ¿no? Porque siempre se habla del material, del trabajo, del material poético, ¿no? Pero bueno, acá en este caso es un trabajo... No quiero decir en serio, pero es como otro tipo de trabajo, ¿no? Bueno, a la letra hay que moldearla, la letra después tiene peso, tiene volumen, se come... A mí después eso me genera dinero, que es el que me permite vivir, ¿no? Es todo una... Se genera todo un montón de cosas, ¿no? Que también da para... Da para atenderlas, ¿no? No es solamente hacer una palabra, ¿no? Da mucho, ¿no? Para sacar de todo esto. Sí, también es muy interesante... Perdón, que estaba... Que veo que trabajás con un abanico de poetas muy diversos de... Y quería preguntarte un poco de eso. ¿Cómo es la selección? ¿Es lo que estás leyendo? ¿Es lo que te anda dando vuelta en la cabeza? ¿Es lo que te ha formado, digamos, como lector o como escritor? Y... A veces trato de llevar un orden, pero ahí en ese sentido no. Se vuelve muy random, ¿no? La selección, ¿no? Por ahí estoy seguro de cosas que... Bueno, quizás sabía, digo, esto... Lo voy a llevar a pan poesía. Pero después hay otras cosas que yo voy leyendo. Voy leyendo, voy seleccionando, ¿no? Y... Y en realidad a mí me gusta todo, ¿no? Para mí ya la persona que se arriesga a escribir en una red social, no sé... O en un graffiti, ya para mí eso es poético, ¿no? Ya es... Ahí ya hay... Hay una afectación que merece ser... Homenajeada, ¿no? Yo también lo tomo como un homenaje a... A los que escriben, a la gente que también edita, que publica, ¿no? Porque esto también es toda una... No es la persona que escribe, ¿no? Hay muchos elementos dando vueltas para que su libro salga, ¿no? Y esto también sale de la experiencia de haber publicado, ¿no? No es... No es algo fácil, sencillo, ¿no? Sino que hay que... Bueno, hay que trabajarlo también diariamente, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿no? Y después hay que venderlo, ¿no? Y hay que llevarlo, ¿no? Y bueno, yo me manejo de lo... Para mí todo es literatura. Ni canon es todo, ¿no? Todo lo que se escribe es material poético, ¿no? No hay una adentro ni una afuera, ¿no? Ya para mí desde... He hecho grafitis... Bueno, ya desde el inicio, poesía es un grafiti. Que acá en Bahía Blanca es muy famoso, ¿no? Sí, sí. Por todos lados. Lo conozco, lo conozco. De hecho, creo que nos hemos cruzado alguna vez nosotros en Pez Dorado. Me parece que alguna vez te he cruzado ahí con el amigo vasco, ¿puede ser? Ah, sí, sí, puede ser. De hecho, ya que estaba hablando, ya que lo menciono, te quería preguntar un poco de cómo ves el panorama de la poesía contemporánea en Bahía Blanca en particular. Hay varios poetas, hay una movida que siempre está activa. Bueno, ahora, bueno, pandemia mediante por ahí no tanto. Pero quería saber, y de Argentina en general o de Latinoamérica, ¿qué pensás o qué estás leyendo? ¿Qué te parece que podrías recomendar si te atreves a tal cosa? Muy bueno, acá en Bahía Blanca se la llama la capital nacional de la poesía, ¿no? Creo que también eso también a mí me impulsó a escribir, ¿no? Al empezar a juntarme con mucha gente, ¿no? Que escribe, ¿no? Desde los consagrados, no sé, pienso en Marcelo Díaz, Amor Chavie, Luis Agasti, Mario Ortiz, ¿no? Y bueno, después la gente que yo conocí en la universidad, no sé, Elena Díaz Pérez, Lourdes López, Oxi, Caco, Alberto Mangueyo, Karen Garrote, Sergio Raimondi, o sea, podría estar nombrando por media hora, ¿no? Y después a nivel nacional, no sé, recomiendo a Waldo Bossi, Diana Vélez, y a Carlos Batilana, ¿no? También estoy leyendo mucho esta chica, bueno, Elvira Sastre, Rupi Cahur, esta poeta india también que la traduce Elvira Sastre, ¿no? Sí, hay muchísimo, Luis Chávez, muchísima gente, ¿no? Que es inmenso, ¿no? El panorama poético, ¿no? Y voces tan diversas y tan talentosas, bueno, hace que, bueno, que para mí sea un disfrute, ¿no? Estar todo el tiempo descubriendo voces nuevas. Claro, además la tarea esta supongo que te habrá impuesto también a ir buscando como para tener, para futuros posteos, digamos, ¿no? Sí, yo tuve como cinco o seis años de comprar libros, 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 ¿no? Es como que digo, me parece que esto yo ya le venía sin querer, ¿no? O qué, o sí, capaz que no conscientemente, ¿no? Flaneando. Porque por ahí una de las condiciones que yo me pongo es tener el libro, ¿no? El libro, o en el caso cuando he hecho de canciones, de tener el disco, ¿no? Los antiguos CD que traían el librito. Sí. Yo también he recortado de canciones de los Caballeros de la Quema, ¿no? De Fito, de Espineta, ¿no? Y bueno, he recopilado un montón, ¿no? Y sigo también hoy la premisa es comprar el libro y ver dónde puedo estar con la lupa y ver dónde puedo rescatar. Ya no dejo de pensar en eso, de dónde puedo encontrar un verso o un poema corto, epigramático, ¿no? Que diga algo, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido he acumulado muchos libros y también sigo comprando libros por eso. Bueno, por lo menos es una excusa para comprar libros, ¿no? Que siempre está eso de por qué seguís comprando libros si no los lees. O por lo menos a mí me dicen eso, porque no llego a leer a la velocidad que compro. Te quería... No, yo tampoco. Como hacer la última también es... Nada, si querías hacer una última reflexión acerca de lo que significa para vos la poesía en este, también, como decías, en este contexto donde hoy en día en Argentina han surgido un montón de voces poéticas muy diversas y que, como vos decís, van desde el terreno de lo popular de la música hasta, bueno, la literatura en sí misma y de paso preguntarte si tenés algo publicado o envías de publicación. Sí, sí, yo he publicado, sí tengo hasta ahora cuatro publicaciones de Parresía, de Toma 1, ahora está por publicar el Toma 2 eso se publicó Hemisferio Derecho, es una editorial de acá de Bahía Blanca el segundo se llama Catabasis, que es de Villamora Editorial una editorial de Punta Alta y la Galería de los Haces, que lo publiqué de manera... está hecho en tipografía artesanal, a la vieja escuela, ¿no?, con letra por letras, letras de plomo, una editorial de Sicto, el tipógrafo, el gran tipógrafo del gran Walter Uranga, sí Sí, sí, un campeón Un genio Bueno, con él publiqué dos La Galería de los Haces y Poesía, bueno, Poesía con C esas son hasta ahora las publicaciones que tengo Y bueno, y te pueden seguir en Instagram como Pampoesía con C, ¿verdad? Sí, Pampoesía con C Eso es ahí donde subo todo el proceso de lo que es la poesía hecha con PAM También tengo mi perfil donde escribo poesía, que es Ray Buffon, Gastón Básquez O en Facebook, Gastón Leandro Siquel Básquez ¿Y vos estás actualmente también viviendo de la panadería, digamos? O sea, ¿tu vertiente poética y laboral coinciden en este momento? Sí, sí, yo en este momento sí estoy viviendo, trabajando y habitando la poesía viene de la panadería Bueno, a mí me parece fantástica la idea, la verdad que te envidio y no sanamente Ya vamos a quedar a comer Sí, me parece genial, porque acá, bueno, obviamente en el programa y a todos nos gustan ambas cosas y la idea me parece fantástica y ya, bueno, lo celebro, lo celebro y también seguramente vamos a estar comunicados y seguro molestándote en algún otro momento para que difundas lo que estás haciendo Sí, si no tenés algún libro para presentarte, traeremos para que presentes alguna bandeja Claro Yo a disposición de lo que necesiten Bueno, esperemos que en algún momento puedan volver las reuniones Así que bueno, acá yo he hecho, he presentado mis libros acá en el patio de mi casa al lado del horno Ahora las excusas para hacer libros es presentarlo acá y bueno, comer y las cosas salían del horno, ¿no? Y poder, bueno, poder vivir en esta comunidad poética Y estaríamos más que agradecidos de compartir el momento Cierro con una que yo estoy en la página de Instagram, de Pan Poesía Y dice, la noche se hace demasiado larga con un guaymallén de escena Que me impactó un montón porque para mí, nosotros que somos buenos comensales El guaymallén sería poco para Sí, sí, ni hablar Claro, eso es de una canción de Los Caballeros de la Quema Una canción que se llama Patri, ¿no? Y bueno, habla de... Bueno, a mí me conmueve mucho, ¿no? Por mi vida pasada, ¿no? Mi vida en la calle, en los excesos, ¿no? Y bueno, por ahí... Y creo que a veces un guaymallén era mucho, ¿no? Sí Y eso fue... Eso, bueno, eso para mí es tremendamente poético Porque a mí, en mi caso, me afecta personalmente, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Entonces siempre más Estuve buscando el disco, lo compré pura y exclusivamente para eso Sangrando es, ¿no? Es el que tenía Patri y era Sangrando, ¿no? Es de Los Caballeros de la Quema, sí Creo que es el primer disco Manos Vacías Manos Vacías Bueno, nada, agradecerte por la comunicación Y nada, en alguna otra oportunidad estaremos charlando seguramente Si no es por acá, será personalmente, allá en Bahía o acá, si te invitamos alguna vez Y esperemos que sea personalmente Bueno, yo también agradezco y obviamente dejando la vía de comunicación abierta para unida y vuelta En cualquier sentido, ¿no? Cuando se permitan ya las reuniones y obviamente también se podría generar Hacer un asado No, conseguir un patio con horno para que venga a presentarnos sus libros También, por supuesto Que sería un honor poder recibirte acá en nuestro pueblo Y que puedas mostrar lo que haces acá, que también sería muy novedoso Así que bueno, dejamos la puerta abierta Muchas gracias Gracias a ustedes por el espacio y la difusión Gracias Un abrazo Chau, chau